Ya lo ha pasado, pasado, es que a mí no me interesa, en la tierra, con sufrí y yo he, todo quedó en la tierra, ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé, Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me amas Hoy Ya nunca más Estaré Aguas, aguas Solo triste Otra vez Hoy en la piel Con mi piel La espada Con mi piel A mi espada Ay, a mi espada Pido un aplauso Ay, amor Ya me ha llegado Y gracias Por tanto Y tanto Que vivo enamorado Y voy enamorado Mírame Que feliz Que feliz Que feliz Y a todo el pasado A todo el pasado Ya me dije Adiós Oh, querida Yo, querida Yo, querida Yo, querida